Con el fin de tratar de disminuir el alto índice de accidentalidad, se llevó a cabo una campaña pedagógica de seguridad vial en el municipio de Cajibío. Terminando el municipio de Cajibío con motivo del circuito de seguridad vial que se está realizando a nivel nacional en acompañamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Es de recordarles que la actividad es netamente preventiva, queremos y buscamos crear cultura ciudadana, crear disciplina en nuestros habitantes colombianos, en nuestros pobladores caucanos y por supuesto en cada uno de los municipios principales donde más tenemos movilidad a nivel departamental. Esta jornada donde se brindó una charla de prevención también busca que se tenga al día y en regla la documentación de estos medios de transporte fue realizada por la Administración Municipal, Secretaría de Gobierno Local y el apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte. Iniciemos a concientizarnos, a sensibilizarnos de la corresponsabilidad. Hemos trazado un plan integral para desarrollar la cultura de la pedagogía y la educación vial del municipio de Cajibío articulada con todos los planes que hemos formulado. La meta es minimizar los altos índices de accidentalidad que se nos presentan en el municipio. Infortunadamente seguimos en ese indicador alto y hemos evidenciado que este comportamiento inadecuado es un trabajo que debemos trazar articuladamente con todas las instituciones. La actividad fue bien recibida por los propietarios y conductores de vehículos de servicio público y los dueños de las motocicletas. Para nosotros es muy bueno porque aprendemos unas normas que pronto las ignorábamos, no las sabemos, ¿cierto? Aquí en Cajibío hay mucha imprudencia. Yo lo he visto más que todo con los jóvenes. Los jóvenes, ellos andan sin casco, ellos no respetan a las demás personas. Entonces, debido a eso, yo creo que con las normas que en este momento nos están enseñando, nos enseña a ser unas personas más responsables. Desde los entes oficiales se continuará realizando estas jornadas para ayudar a mejorar el servicio de transporte a la comunidad que presta el Gremio de Transportadores en el municipio. En Cajibío, Yavir Mosquera, Novedades Noticias.